Este martes, luego del mediodía, vecinos autoconvocados llegaron hasta la comisaría de la localidad a pedir respuestas, explicaciones, información sobre hechos delictivos ocurridos en este último tiempo. Robos en algunos domicilios, la quema de una motocicleta, agresión de violación contra una vivienda de la localidad con amenazas a sus moradores. Estuvo presente el director de policía Guillermo Solari, nuevo jefe de la unidad regional 3 con asiento en la ciudad de Las Rosas, que recibió a los que pacíficamente se manifestaron, brindando algunas respuestas a las inquietudes de los presentes. Algo para destacar de lo que dijo Solari, el pedido de tener una fiscalía en el departamento belgrano. La policía venimos porque quiero hablar con ustedes, quiero haberse pasado, ustedes bueno, vienen también. No es por otra pregunta. Contra ustedes, no es contra nadie, al contrario, queremos venir porque queremos solucionar... Te vuelvo a repetir, yo no quiero salir a velar a mi hija de mi, a ver, hay que saberlo, que no les guste, que nosotros no tenemos por qué impedir que alguien esté acá fumando, mire hacia afuera, eso es una cuestión, una apreciación, es una apreciación de cada una de las personas. Mañana estuve presente en esa causa, estuve cuando allanaron, estuve cuando se allanó, estuve con eso, estuve personalmente, capaz que ustedes no me vieron porque yo no vi gente afuera, había dos o tres que estaban ahí mirando, estuvimos cuando se allanó, estábamos ahí, pero no es cuestión de la policía, si nosotros hacemos una causa, tenemos la causa, hay una problemática, hay una problemática de la fiscalía que viene atrás de esto, no lo es nuestra. Ese es uno de los problemas. A ver, nosotros venimos a suplantar acá y también a resolver un tema que la fiscalía por ahí no llegamos a estar en consonancia con la fiscalía. Es una de las cosas que yo estoy pidiendo como jefe de unidad, que en el departamento belgrano haya una fiscalía, que es lo que uno puede llegar a pedir. Tenemos la fiscalía nuestra que depende de Cañada de Gómez, atiende un montón de problemáticas, se escapan por ahí las problemáticas locales, estamos hablando de una localidad más chica, me pasa lo mismo en Tortuga, me pasa lo mismo en Montodeoca, porque están un poco alejados y por ahí atienden las problemáticas cercanas. Tiene privilegio. Sí, o sea que tierra a nadie. Entregaron móviles por todos lados y menos, ¿qué pasa acá que no nos entregamos móviles? Algo de lo que decía el director de policía Guillermo Solari en la reunión con los vecinos frente a la comisaría de la localidad, la importancia de contar con una fiscalía. Ojalá que esta gestión, que las autoridades escuchen y que se pueda concretar esto para beneficio de los que habitamos este querido departamento. ¡Gracias!